Aquí estamos en el confinamiento Hoy ya es día 11 de mayo Y en teoría hoy ya la gente no puede salir Porque en las terrazas se puede tomar un poquito el sol O sea, se puede tomar un cafelito y en fin Después de toda esta que se ha liado con lo del corona Que es un follón En fin, vamos a ver lo que pasa Y bueno, aquí estamos en la fase 1 Resulta que hay cuatro fases En el 0, 1, 2, 3 Y ahora estamos en la 1 Y eso Y ahora en la 1 Estamos aquí en Ceuta Y pues las terrazas han abierto Con mesas más separadas Pero Y En fin Y nada Y a ver, porque esto ha sido un desastre Esto Esto es El virus Esto ha sido un invento Esto es de Se las capas de los laboratorios Esto no es natural Porque Nunca Nunca había Esto nunca había pasado En la historia natural Nunca ha habido un virus Así que Esto por fuerza ha sido Un Un virus creado en un laboratorio Y Y esto Es así Y en fin Vamos a ver ahora A ver Qué pasa con la nueva normalidad Vamos a ver Nosotros Chir Chir Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un cafelito. Ahora por la mañana, lo veas. después de tanto tiempo que yo que yo cogeme cita que tengo que que quiero pelarme, que tengo ya una creña que no vea y cogeme también cita en la pescadería que quiero comprar unos chipirones para hacer un arrocito bueno esto la verdad que no sé yo no sé yo si se puede llamar no creo que se pueda llamar normalidad normalidad yo creo que esto le vamos a tener que llamar esto yo creo que mejor ni llamamos nueva anormalidad, porque de normalidad tiene poco, así que esto hay nueva anormalidad te va a tener que llamar te va a tener que llamar y te va a tener que llamar pues